Luego del éxito de su primera temporada, pues muy pronto los domingos, mira domingos también Rauli, pues serán más divertidos con Tu Cara Me Suena. Bueno y Oscarito Petit, Oscarito Petit, él lo conoce más aquí en Univision por Petit, mucha de la gente. Habló con los jueces del show que estrena dos nuevos miembros. Vamos a verlo. Muy pronto llega a las pantallas de Televisa Univision una nueva edición de Tu Cara Me Suena y regresan con sus picardías las juezas más simpáticas de la TV, Charitín y Angélica Vale. Perseguimos ver la personificación mejor hecha por estos artistas que son ya consagrados, son artistas consagrados y vienen a representar a grandes íconos y eso es lo lindo, ver cómo se esmeran, cómo se fajan con su coach que es Angélica, buscando esa perfección que es lo que nos da emoción a nosotros y al público. Diversión, divertirlos, al final es un show en el que nadie sale, en el que es pura diversión y el chiste es pasarla bien, divertirse, atreverse a hacer cosas que uno nunca imaginó y creo que nuestros ocho participantes lo tienen bien claro. Junto a estas dos reinas de la comedia y la televisión, se unen el boricua Víctor Manuel y el mexicano Eden Muñoz, quienes ya están más que listos para lidiar con el ego de sus compañeros cantantes. Yo creo que ellos están muy conscientes que aquí ellos no vinieron a probar nada de sus carreras, ellos vinieron durante ese domingo a personificar y creo que están muy abiertos a cualquier tipo de crítica porque en realidad la crítica no va a ser hacia ti como artista, tú como artista ya estás hecho. Creo que vamos a buscar el conjunto de toda la parte escénica, cómo puede llevar a darle vida a un personaje, sea un personaje que no esté en este plano terrenal, sea hombre a mujer, mujer a hombre, yo creo que nos vamos a ir más a eso y principalmente yo creo que divertirnos. Digo, yo me la estoy pasando increíble ya, he conocido estas tres personas que ya las quiero, ya son parte de mi familia, obviamente, familia Univisión también, pero venimos a divertirnos. Tu cara me suena estrena este 27 de marzo a las 8, 7 centro por Televisa Univisión. Y vamos a estar viéndolo y esperándolo como cosa buena. Esta segunda temporada, me encanta, Tu cara me suena. ¡Suscríbete al canal!